¿Qué es la renuncia formal al fuero penal electoral? Y yo no llevo a esta candidatura a abrazarme de un fuero para cuidarme de nada. Así que con esto quiero transmitirle a la base del partido mi compromiso y mi transparencia en cuanto a mi candidatura. Contra la maldad no hay vacuna, de Varela menos, pero aquí estoy, sin fuero ni privilegio alguno para enfrentar el proceso electoral interno. Y después del 12 el que nos toca el 5 de mayo del próximo año. Yo creo que en la política aquí estamos en una contienda. Esto no es la Teletón 2030. Aquí estamos en una contienda política y hay que llevar una contienda política. El 12 de agosto mandamos la ambulancia a recoger muertos y heridos. Pero en este momento yo estoy en una contienda contra la traición y el traidor que además volvió a traicionar al partido y a su base. En función de esta manipulación de canjear apoyos políticos para no ir a primaria. Imagínate tú que si tú hubieras tenido aspiración llevas meses caminando y gastando de tu realito y hoy te la bloquean. ¿Qué le queda a esa persona? Correr por independiente, ¿verdad? ¿Quién se sacrifica? El partido de movilizar, de buscar votos, de tener actividad democrática y política. Eso es lo que ha hecho Rómulo Rux. Así como está usando el partido como plataforma política personalista, con los fondos que este tribunal electoral otorga, las cadenas de Twitter del partido a su servicio, las capacitaciones de juventud, de mujeres, etc. a su servicio. Las capacitaciones para nuestros jurados de mesa, de todos los candidatos, las está acaparando el partido para él. No nos han dicho a los candidatos cuándo, dónde, cómo son las capacitaciones. Eso es dinero público. Rux debiera hacer lo que dijo ayer y yo felicito al alcalde Blandón de separarse de la alcaldía para correr en la primaria del partido panameñista. Porque eso es ético. No es obligatorio. Él pudo haber seguido corriendo como alcalde, es un funcionario electo, pero yo creo que es ético de parte del alcalde Blandón hacer lo que hizo. Así como es democrático lo que hizo el PRD como partido y estructura organizada, propiciar debates entre sus candidatos a la presidencia. En CD han cerrado todas las puertas a los debates y el Tribunal Electoral ha hecho el juego al no programarnos un debate. Yo hablé eso con el señor Osman Valdés, porque es evidente que tenemos un partido controlado, robado. Entonces, le pedí, quiero debate, y dice, pídemelo a mí. Lo hice, es una carta que ustedes conocen, y me lo negaron. Eso no tiene nada que ver con el calendario electoral. Ojalá algún medio, ojalá universidades, ojalá la base del partido invite a debate. Los que vamos, vamos. Pero no podemos seguir con candidatos escondidos en Twitter, ni con candidatos escondidos en propuestas, ni en la pollera de Varela. Así que, tan sencillo como eso. Vamos a la contienda electoral, los Rux. Aparece, no sea el candidato fantasma del partido, aparece a la elección, debate conmigo, debate con los otros 11 candidatos. Aquí estamos en una contienda, que tu tío te va a proteger. ¿Qué es lo que te pasa? Eso no es democracia. Estás traicionado al partido nuevamente.